Desde niña siempre tuve la ilusión de poder hacer esto y viste que los chicos, la época y bueno, esto de la cuarentena me ayudó como para decir a ver, vamos a ponernos las pilas y empezamos a hacerlo así que bueno, estuve mirando unos tutoriales estuve viendo cosas que me gustan mucho y bueno, lo intenté lo intenté y acá estoy realmente feliz feliz porque me gusta lo que hago, disfruto lo que hago y bueno, incluso te digo más ya vendí algunos cuadros así que bueno Pensaba en esto de la cuarentena y de cómo también a través de las redes sociales de Facebook o de otras redes uno puede mostrar lo que hace y bueno, ya han aparecido gentes de otros lugares también a preguntarte por tu obra Bueno, por eso iba el nombre que les puse a las cositas que hago porque me atreví porque yo nunca tuve a ver, siempre lo hice a esto no así a esta dimensión de este trabajo que se hace en estos cuadros en estas cosas pero siempre pinté, siempre me gustó entonces atreverse atreverse, arriesgarse y te digo que mucha gente le gustó que también eso me llena de felicidad y como que me da más empuje para seguir haciéndolo la verdad que hoy por hoy estoy re feliz con lo que hago eso lo vuelvo a reiterar muchas veces porque aparte es como una terapia también Seguro, seguro y contanos un poco, bueno cómo empieza el proceso la búsqueda de los materiales la intervención porque vemos la intervención en diferentes objetos Bueno, el tema de los materiales y molesté a todas mis amigas mis hijas, mis cuñadas porque esto se basa en a ver, todo lo que vos tenés para tirar la billú, los botones las herillitas, las chapitas todo esto lo empleás el efecto se lo hace después la pintura final que es el metalizado entonces vos pegas todo y le vas dando forma por ejemplo el reloj por ejemplo hay un cuadro ahí que yo me refería a un barco y le vas dando forma y le vas pegando objetos que se relacionen con tal cosa por ahí yo nunca le busco directamente al cuadro el motivo voy pegando cosas y a medida que voy pegando se me va dando la imaginación así que molesté a varios que me trajeron todos la bolsita tengo cajas y cajas de este tipo de objetos y bueno en principio empecé con bastidores usados que también pedí que también me regalaron estoy como la viejita de la bolsa juntando cosas de la basura bueno, de alguna manera se reutiliza también que después te voy a mostrar algo que hice con algo que encontré tirado y realmente es como que a ver, esta señora falleció y bueno, una hermana me dice que lindo es verlo no en la basura sino realizado y que se pueda seguir usando ¿me entendés? así que bueno a todo le encuentro algo para hacerle te digo que si no me echan de mi casa falta muy poco porque no tengo lugar de trabajo entonces ¿qué ocupo? la mesa de la cocina y bueno juntar cuando llega mi marido levantar pero bueno ahora tengo mucho más tiempo ya mis chicos están independizados así que bueno pero estoy muy contenta con lo que hago bien ¿y cuál es el objeto por ahí que más llama la atención o de todo lo que tenés expuesto por ahí lo que más atrae lo que más atrapa la verdad que uno entra a tu casa yo me quedé enamorada de esos zapatos intervenidos que bueno son zapatos bueno ese a ver ese zapato fue como el boom porque yo venía haciendo cuadros cositas y un día dije bueno voy a hacer un zapato a ver tenía un par de sandalias nuevas que nunca las había usado y bueno cuando lo publiqué realmente realmente fue el boom la gente se quedó enamoradísima y después ahora después lo vas a firmar es una cabeza de tergopol que también es el trabajo es el efecto no es el material en sí que vos porque ya te digo le van todas cositas objetos chiquitos y pero después es trabajarlo darle forma y la verdad que a mí sinceramente me gusta mucho seguramente estuviste investigando aprendiendo de todo esto la técnica sobre todo mira la técnica realmente lo mío es una imitación a esa técnica no sé si algún día podré llegar a hacerlo porque es una técnica muy linda se escribe estampón y se pronuncia estampán y la verdad que yo quería haber estudiado como para comentarte a qué se refiere pero es muy linda es una técnica que realmente empleas todo esto vas abriendo tu imaginación y vas haciendo cosas todo pegando pegás una cosa y después seguís la verdad que bueno con esto de la cuarentena ni me dio el tiempo necesario para ver yo no miraba los tutoriales ni nada y bueno en base a eso me fui dando dando ideas como para hacer cosas más allá que te digo que siempre siempre me gustó siempre patricia y la idea es poder vender las obras empezar a lo mejor a posicionarse en las redes sociales para que de todos lados por ahí lo vean y puedan pedir o cuál es tu intención con este con este emprendimiento prácticamente que ya está llevando adelante con respecto a eso yo la idea era hacerlo como pasatiempo pero empecé a publicar y me empezaron a comentar y me empezaron a pedir más información también y el precio de las cosas y yo realmente no tenía noción de lo que podía valer cada cosa y a todo esto ya vendí cuatro cuadros vendí negras mulatas que tenía y la idea sí me encantaría poder poder seguir vendiendo ya te digo me llamaron de Chile me llamaron de España y a mí me sorprende porque nunca pensé este llegar a esto pero bueno voy a seguir con esto voy a seguir y bueno si tengo posibilidad de vender venderé y si no bueno tengo mi familia también para para regalarle pero yo creo que sí yo creo que sí me tengo fe atrévete hoy tiene un significado muy especial para vos para mí muy especial mirá que le dije a mi nieta Pepo ayúdame con el título ayúdame con esto ayúdame a mi hija también y bueno ellos me tiraron dos o tres cosas pero en realidad no yo digo voy a le voy a poner algo que a mí realmente me signifique y a atreverme hoy sinceramente te digo